Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barbanguinrez Hoy nos vamos a hacer las naranjas borrachas de gelatina Mirad, dos naranjas, os cojo esto para que veáis las medidas Veis el vaso, más o menos de lo mismo tamaño que una naranja Y lo primero es vaciarlas Entonces, calculáis la mitad, cortamos Y ahora tenemos que ir sacándole toda la carne, vale, con un cuchillo Vais cortando despacito, de no destrozar la corteza Que es donde vamos a echar nuestra mezcla, vale Vamos a resguardar, vamos a guardar la carne para luego exprimirla Esto que podéis hacer, yo lo voy a ir haciendo todo manual para que lo veáis Con un exprimidor ya podéis sacar el jugo si queréis Yo lo voy a hacer manual, así lo veis mejor Venga, voy a vaciar las naranjas y continuamos, de acuerdo Bueno, pues ya tengo vacíos las dos medias de naranja, vale, la naranja entera, de acuerdo Mirad, lo he limpiado bien ¿Qué os puede pasar? A lo mejor que os queda aquí un agujerito, no nos puede quedar ninguno Con un poquito de piel, de acuerdo Esto es un truquito, lo tapáis un poco con un poco de piel y ya está De acuerdo, venga, vamos a continuar El zumo de la naranja vamos a aprovecharlo Si no lo hemos exprimido antes ni nada Eso es la carne que he sacado de la naranja Con un mortero aplastáis un poco, vale Esto enseguida sale el zumo Para aprovechar un poco de zumo Ahí, con un mortero Vamos aplastando un poquito Las naranjas borrachas de gelatina Estos tragos son muy divertidos Ya iremos haciendo, tengo ahí una colección enorme con gelatina Lleva un poco más de tiempo, pero merece la pena Son muy divertidos Mirad, ya le he sacado ahí algo de jugo Veis que estoy usando vasos del mismo tamaño Para que más o menos veáis las cantidades De acuerdo Lo colamos Ahí Colamos un poquito Ahí Estas naranjas tenían mucho zumo Qué rica la naranja Qué rica Sacamos un poquito de zumo Con ese ya nos vale Ya está Y a fregar esto Bien Dejamos el zumo aparte Veis lo que os salga de la naranja Lo apartamos ahí Ahora vamos a necesitar Esperad, voy a limpiar un poquito aquí Siempre tener todo limpio Vamos a necesitar un cazo Ahora parecemos cocinillas Que no os he dicho que es mi segunda oficina La cocina Cuidado Venga, entonces un cazo vamos a echar Mirad el tamaño, vale Siempre calculando El mismo vaso La cantidad de agua Este vaso De acuerdo Lo echamos ahí Y lo vamos a poner al fuego A hervir Tiene que hervir el agua De acuerdo Ahora continuamos Bueno, ya tenemos aquí El agua hirviendo Ahora cogemos un sobre De gelatina De fresa De limón Sin color La que vosotros queráis De acuerdo Esta tiene 85 gramos Vale Sale muy barata Entonces Lo que vamos a ir haciendo Es echándola Y que se deshaga del todo De acuerdo Disolviéndola Del todo Vamos moviendo Con una cuchara Vamos moviendo Se tiene que disolver Que no queden grumos ¿Eh? Venga La vamos echando ahí Viene un olorcito A fresa Muy rico Ahí Moviéndola Se disuelve rápido Un minuto Más o menos Ahora le voy a dar Un toque dulce Y entonces Le voy a echar Una cucharadita De azúcar Esto ya es al gusto De cada uno Para que también Se deshaga Continuamos moviendo Ahora le voy a añadir El jugo de naranja Que exprimimos antes De acuerdo Lo vais echando Y seguís moviendo Ahí Como veis Aprovechamos todo Ahora le vamos a echar El alcohol Para emborracharlas Entonces Podéis usar Ron Podéis usar Whisky Brandy Lo que os dé la gana Yo voy a usar Vodka Y le voy a echar Un sop Por cada naranja De acuerdo Que son Treinta mililitros Lo echamos ahora Le voy a echar Un sop De vodka Que son Treinta mililitros De vodka Ahí Un sop Treinta mililitros Vosotros echarle El licor Que queráis Ya lo tenemos Todo disuelto Está todo muy bien Mezclado Y ahora Para ya Rematar Hay que echarle Un vaso Mirar La misma medida Que hemos estado usando Hasta ahora De agua fría Y ya Terminamos Seguimos mezclando Y ya está Ahí Mezclamos un poquito más Y ya Lo hemos Terminado Ahora hay que echarla En las naranjas La gelatina Ponerlo En un cacharrito Para que os haga base Yo le he puesto Esta copita Vosotros usad Lo que os dé la gana Ahí Vamos a echarle Que no se nos Desparrame La gelatina Lo vamos echando Llenamos hasta arriba Ahí Uno Llenamos hasta arriba Dos Y lo vamos a meter En la nevera Tres Cuatro horas Lo que haga falta Hasta que cuaje la gelatina ¿De acuerdo? Venga Y ahora continuamos Bueno pues ya Lo he sacado Del frigo Mirar como queda ¿Veis? Queda ahí Mirar que bonito Ahora las vamos a cortar Hay que cortarlas Cada uno como quiera Pero en gajitos Ahí 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 Que no se nos rompa Cortarlas con cuidado Ahí Y a ver esta Y Ahí Parece blandiblu Blandiblu Bueno Pues ya tenemos Las rodajitas Ahora vamos a hacerles ¿Veis como quedan? Mirar ¿Veis? Ahora vamos a hacerle Una presentación Esto Se puede presentar Cada uno Lo puede Lo puede poner Como quiera Pero yo he pensado Por ejemplo Podemos poner Podemos hacer Un shop De destornillador Que es Vodka Vamos a ver Con vodka Y naranja natural Que nos va a quedar Que nos va a quedar Muy bien Mira Ya remato la botella Además Ahí Echáis vodka En unos shop Vamos a rematar La botellita Esta ya Ya se nos acabó Con naranja natural Que esté fría Recién exprimida Ahí Ahí Lo movemos Un poquito Que maravilla Para el verano Que rico Ahí Y ahora Vamos a poner Por ejemplo Lo vamos a ir poniendo Por aquí Por ahí Ahí Uno Dos Tres Y cuatro Bueno Pues ya tenemos Las naranjas Voy a quitar esto Borrachas De gelatina Que os parece Os gusta Pues nada A vuestra salud Y espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo trago En el próximo cóctel de gelatina O ya se me ocurrirá algo Que tengáis mucha suerte Hasta siempre Adiós